Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a abrir una caja misteriosa Pero antes de irnos a ver en el canal, te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga Si te suscribes automáticamente vas a ser un vikingo, una Valkiria, es genial, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar A ver gente, os pongo en situación En Estados Unidos es muy común el hecho de que por Amazon, las devoluciones de Amazon La gente compre esas cajas que tienen cosas dentro, o sea, que tienen devoluciones de Amazon Pero nadie sabe qué es, ¿no? Son cajas misteriosas con 10, 20 productos a más dinero pagues Pues la caja tiene más producto Vale, pues últimamente se está haciendo eso muy famosillo por otros países prácticamente Y bueno, pues yo pedí una, ¿vale? Yo pues digo, pues oye, voy a probar Pero, pero, es decir, que está valorado en 25 euros Yo pedí una caja misteriosa de tecnología A mí me costó 10 euros, pero está valorado en 25 Y no quise arriesgarme a pedir una caja de 50 euros o pagar 200 euros Porque lo que pasa también es que hay muchas estafas, ¿vale? Los estafadores aprovechan la mínima Y tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de cajas, ¿no? De cajas misteriosas Porque hay muchos estafadores Y hay que tener cuidadito Entonces yo no quise arriesgarme Y yo digo, pues voy a pagar una de 10 euros y mucho, ¿vale? Pues tenía miedo, ¿vale? No el simple hecho, aparte de que me estafaran Sino porque esta caja viene de AliExpress Y es una caja de cartón ¿Vale? Para el que no lo sepáis AliExpress últimamente, no sé por qué Suceden dos cosas con las cajas de cartón O, cada vez que pido un producto No me trae el producto en su caja de cartón Si no me lo trae todo en una bolsita y ya está O, si me trae la caja de cartón Me la trae como si le hubieran dado una paliza No sé por qué, no entiendo No le he hecho nada a AliExpress No puse en ningún momento un comentario Sobre las cajas de AliExpress Ni nada por el estilo Pero últimamente ha sucedido eso Entonces, claro Si yo pedí una caja misteriosa Pues tenía miedo de que no me viniera la caja Si no solo me vinieran los productos en una bolsa O tenía miedo de que la caja me viniera toda rota Porque dentro, en teoría, es una caja de tecnología Me rompe lo que hay dentro Y bueno, por suerte, vale Lo tengo aquí Y, oye, pues está decente, vale Y está la caja Entonces, me sorprende muchísimo, la verdad Y bueno, no pesa mucho, vale Pero, ya te digo yo que por el peso Aquí no hay un portátil Ni nada por el estilo Y por el peso tengo la sensación De que solo hay una cosa dentro, vale Esta caja Yo no sé cuántos productos viene, vale Hay algunos que sí te pone cuántos productos te vienen Pero yo me la jugué aquí al máximo Y pagué 10 euros Está valorado en 25 Una caja de tecnología Y no sabía No sabía ni qué es lo que venía Ni tampoco sé cuántos productos vienen Ni nada Entonces, pues tengo miedo de que me hayan estafado O que por lo menos si hay cosas Aunque no sean cosas así Como un ordenador y cosas así, obviamente Pues por lo menos cosas que tengan que ver con la tecnología, vale Entonces, vamos allá Me muero de intriga Que es lo que hay en la caja Así que, vamos allá Vale, gente Aquí tengo la caja Y vamos a ver Dios mío Que intriga Que intriga No sé qué es lo que hay aquí dentro No sé si me han estafado No tengo ni idea de cuántos productos vienen Sinceramente No tengo ni idea de nada De nada La verdad que es emocionante Pero a la vez hay que tener cuidado con estas cosas, vale Porque los estafadores aprovechan mucho de esto Y tampoco es plan, vale De ir a estar gastándote cada dos por tres el dinero Para eso directamente ya lo reúnes Y te compras lo que quieres realmente Pero, oye Por una vez No pasa nada Así que Madre mía Estoy quitándole aquí La 30.000 cita de siva que tiene Vale Pero por una vez Tú dices Bueno, pues por probar una vez No pasa nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí dio Ahí dio Vale, venga Venga, venga Tengo miedo, gente Tengo miedo Es que no sé absolutamente nada de la caja ¿Qué estoy viendo por ahí? No lo sé Estoy viendo varias cajitas Vale, venga, venga Vamos así, así A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mouse Pack Gamer Mouse Grande de alta ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Hola? No sé Pero, no ¿Esto es una alfombra? ¿O es un ratón? No, es una alfombra Vas, esto a mi hermano seguro que le encanta Porque mi hermano es de utilizar este tipo de alfombra Hostia, es enorme ¿Tú? ¿Hay algo aquí? ¿Qué es esto? Vale, un de esto ¿Vale? Ok Vale, vale, vale Uy, esto seguro que le encanta a mi hermano ¡Guau! Guau Sí, es enorme ¿Vale? Mi hermano se utiliza muchísimo este estilo de alfombra para sus juegos Guau Oye, pues está súper bien Es gruesita ¿Vale? ¿Se nota el pesito? Madre mía No Ni tan mal, eh Ni tan mal Tú, escúchame Mira Mousepad gamer Oye, qué guapo, tío No me lo puede creer 80 centímetros por 30 centímetros ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Qué guapo, tú! Vale, vale, vale Ok Power technology Textur Sí, de aquí Vale ¡Oh, qué guapo! ¡Ah! Pues oye, ni tan mal, eh No me lo esperaba Vale, perfecto, perfecto Oye Y parece ser que estoy viendo más cosas ahí dentro Vale, vale, vale De momento por esto Genial, la verdad Vale, venga, venga Siguiente, siguiente A ver Estoy metiendo la mano por aquí ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapo! Mira A ver Pero, pero estos son los castos No, no Sí No te puedo creer Escúchame, escúchame Voy a ver, voy a ver Voy a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Prolonga distancia entre la consola Playstation Ah, que son inalámbricos Espera Espera Escúchame, ¿qué? No, no Espérate, espérate Esto Hola Vale ¡Oh, qué guapo! Mira, mira, mira Espero que esto funcione, ¿vale? Porque no lo he probado, ¿vale? Aquí tiene Para el micro Tal Hombre Hombre Estos no son los grandes Que te cubren toda la oreja ¿Vale? Pero, oye Ni tan mal, ¿eh? Ya te lo digo Con el micro y todo Y para Playstation O sea Escúchame Oye Oye Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Yo No me quejo, ¿eh? No me quejo Ay, qué guay Super soft No sé qué Sí ¿Qué guapo, tío? Qué guapo Pues genial, ¿eh? Genial Vale, de momento Dos productos Vale, dos productos No sé si hay más en la caja No tengo ni idea Pero, oye Ni tan mal Esto para estar muchas horas No porque este sí te muele la oreja Porque no te cumple totalmente la oreja Pero, oye Escúchame Aunque sea para una horita De tal Ya tienes unos casquitos O sea Flipando Flipando me da yo, gente Pero, literal O sea, no me lo esperaba por nada Yo pensando Ay, la caja no he pesado mucho Seguro que me han estafado aquí Máximo Pero, bueno, por probar No sé si hay más cosas Espera, espera Estoy viendo Estoy notando otra cosa A ver, ¿qué es esto? No, gente No ¿Qué me estás contando? No, no, no ¿Verdad? Escúchame ¿Qué? No puede ser Escúchame Escúchame Espérate, espérate Espérate, espérate Porque ya tengo la alfombra ¿Esto qué es? Este sí No te puede creer ¿Qué me estás contando, Lano? ¿Qué me dices? O sea, ¿qué? Ratón ligero para juegos Usando diseño ergonómico Agarre cómodo Soporte múltiples sistemas ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Me vino la alfombra? El ratón Esto es con lucecitas ¿Vale? No te puedo creer ¿En serio? O sea, flipándome Yo, gente Sinceramente Yo pensaba que esto era aquí Una estafa máxima Y yo digo Bueno Por probar Pero escúchame Que son cosas útiles Que yo utilizo O sea, tanto mi hermano Como yo Utilizamos estas cosas No te puede creer No te puede creer Gente, estoy flipando ¿No? Lo siguiente O sea Es que No me lo esperaba ¿Vale? Os juro que yo no sabía Que es lo que venía Dentro de la caja ¿Vale? Yo pedí una caja De De tecnología Punto No sé si hay más cosas ¿Hay más cosas? Estoy notando otra cosa No te puede creer A ver Solo una cosa Ya Solo una cosa ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! No te puedo creer ¡Qué lindo! Es súper lindo ¡Ay, no! Espera ¿Hay más cosas? ¡No! Ya hay más cosas O sea, tío No te puedo creer ¡Qué lindo! Escúchame Vale, pues Oye La verdad que Súper bien O sea ¡Ay, mira qué mono! Tío La limbo Y tío ¡Qué recuerdo! Tío ¡Mírala! Escrito súper mono Tío Espérate Le quito esto ¿Y funciona? ¿O no funciona? Ah, porque hay que ponerle la pila ¡No, espérate, espérate! ¡Ay! No, mira, mira Escúchame ¿Qué me estás contando? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! No, tío Escúchame ¡Qué guapo, tío! Está súper, súper bien ¡Ay, qué lindo! Es súper mono Vale, gente Vale, ok, ok, ok Vale, pues No viene nada más en la caja Pero escúchame Pero súper flipando O sea, es que no me lo esperaba Yo esperaba aquí que fuera una estafa máxima Escúchame, escúchame Mira esto Gente Vale, vienen cuatro productos ¿Vale? Y la verdad es que La verdad es que me he asombrado demasiado ¡Demasiado! O sea ¡Hola! Me ha encantado Gente, me ha encantado No me lo esperaba No me lo esperaba Escúchame, escúchame Vale Ok, ok Pues tenemos unos cascos Que tienen micrófono y todo ¿Vale? O sea, es que tengo Tengo prácticamente Pues casi el ser ¿No? Porque tengo Los audífonos El micrófono La alfombra Que esto sobre todo Yo va a encantar a mi hermano Un ratón ¿Vale? Un ratón game Vendáis todos ergonómicos Con lucecitas y todo Y la game boy Tío, qué recuerdos Tío, Dios mío De verdad Esto es una monada Pues gente Hasta aquí La caja misteriosa O sea Vale, he flipado He flipado Vale, he de decir Vale, voy a colocar Así Vale, he de decir Ay, espérate, espérate Ay, que os coloco bien Vale, he de decir Que yo pensaba que Pues yo digo Mmm Seguro que no va a ser Muy para allá Pero bueno Yo lo intento Quien no arriesga No gana, ¿no? Pero hay que tener Muchísimo cuidado con esto Tanto porque podría Provocar una adicción ¿No? Como en plan de Venga, voy a comprar A ver qué me toca A ver qué me toca Con la esperanza De que a lo mejor Me toque algo Súper bueno Súper no sé qué Pero también hay que tener Muchísimo cuidado con esto Porque hay muchísimos Estafadores, ¿vale? Pues bueno Yo simplemente quise Probar, ¿vale? Y la verdad es que Súper bien En teoría la caja Que nosotros tenemos Que nosotros tenemos O sea, espérate ¿Vale? Yo no sé si podéis verlo Desde ahí Pero este también Tiene luces Y es ergonómico Lo único que este Tiene un estilo Más robótico Más tecnológico, ¿vale? Tiene este estilo Más cuadrado, ¿no? Como más robótico Y también tiene luces Y es ergonómico Como el que tenemos Entonces la verdad Es que está genial Porque lo usamos Los cascos Es cierto que nosotros Los cascos que utilizamos Son mejores que estos Está claro Y son más grandes Los nuestros Porque nos cubre la oreja Para así poder estar Horas con él Sin que nos duela la oreja Porque este Al no cubrir toda la oreja Después se termina doliendo La parte de arriba De aquí de la oreja Pero escúchame Está súper bien Porque encima te viene Con micrófono y todo O sea Y ya después Esto Sí Pero escúchame Pero escúchame O sea Esto es una maravilla Gente Esto me recuerda Esto me entra mucha nostalgia Madre mía O sea Pues la verdad Vienen cuatro productos Valorados en 25 euros Esta caja Y la verdad Es que súper contenta No me lo esperaba yo Sinceramente Yo tenía Digo Esto me va a estafar máximo Pero yo digo Bueno Pues nos echamos una risa En el vídeo y tal Pero al final Escúchame Esto está Pero o sea Acabo de flipar Vale Acabo de flipar Y os juro Que yo no sabía Ni cuántos productos Venían la caja Vale Porque no estaba No lo ponía allí Sabes En lo de eso Y yo digo Es que a lo mejor Estoy pagando la caja Y a lo mejor Me viene un producto O tal No estaba segura Del todo De cuántos productos Venían Y no he visto Absolutamente nada De a ver Qué es lo que viene Dentro de la caja No No te lo pones Sino directamente Pone caja misteriosa De tecnología Punto Vale Te vienen diferentes Tipos de precios Y yo cogí La más económica Obviamente ¿No? Y acabo de flipar Máximo O sea Es que son cosas útiles Estos son cosas Que vamos a utilizar ¿Vale? No es algo Que tú digas Bueno Pues a lo mejor Si algún día No Es que son cosas útiles Es que Hola O sea He flipado Me ha encantado Me ha encantado Y es que esto Me ha enamorado Gente Sinceramente Es que esto Me ha enamorado Esto me ha enamorado Pues bueno Gente Hasta aquí el vídeo De hoy O sea Hasta aquí el vídeo De hoy Pues lo dicho ¿Vale? Hay que tener muchísimo cuidado ¿Vale? Porque hay a veces Que vale Te pueden tocar cosas guay Incluso te pueden tocar cosas Más guay todavía Que tú dices Oh por dios Esto que es súper carísimo Y tal Me tocó el premio gordo Vale Pero hay que tener mucho cuidado Con eso Porque puede crear Una pequeña adicción Con la esperanza De que Ay me va a tocar algo bueno Y también tener muchísimo cuidado Porque hay demasiados estafadores ¿Vale? Demasiado para mi gusto Sinceramente Porque esto es algo Que se hace muy típico En Estados Unidos Sobre las devoluciones De Amazon ¿Vale? Pero yo con Amazon No me llevo muy bien Porque casi nada de Amazon Me viene A mis islas ¿Vale? Si parece ser que la península Si viene Si trae un montón de cosas Pero A las Islas Canarias Pues Amazon Pues apenas trae nada Entonces No me merece la pena Gastarme un dinero Para que después No me llegue ¿Sabes? Entonces digo Uff Eso ya sí que es arriesgarse Pero ya a otro nivel Entonces Yo digo Mira Los hay por Aliexpress Y yo digo Pues bueno Voy a intentarlo Esto no son devoluciones Sino esto directamente Ya te pone Caja De tecnología Después también tenía Caja de utensilios De De cocina Después tenía De comida O sea O sea Te venía todo tipo Entonces yo digo Pues oye De tecnología ¿Vale? Porque es lo que más Suelo utilizar Y tal Y me flipa O sea Es que estoy Vale Pues sí gente Pues eso Pues A ver Si queréis más vídeos Como esto No olvidéis Dejar un buen like ¿Vale? Suscribiros al canal Y déjenme en los comentarios ¿Vale? Si queréis más Videicos así Y bueno gente Pues espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en próximos vídeos ¿Ok? Bye Bye